Oh, 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 yeah, 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 yeah Empezamos hablando de no sé qué y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo qué sé yo y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa y ahí en la terraza, yeah, 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 yeah Llevamos una hora mezclando ron con Coca-Cola, yeah, yeah, yeah Llevamos una hora tomando, bailando, gozando una bola, yeah, yeah, yeah Llevamos una hora montando estrellas en el cielo de su boca, yeah, yeah, yeah Llevamos una hora quitando los tacones y andan sueltas sin ropa, yeah, 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 yeah Llevamos una hora loca ya, loca ya Llevamos una hora loca ya, loca ya Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca y ella de aquí no se va Dos besos le he robado y hasta la he tocado, eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe, por si acaso mañana sí va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola, yeah, ya, 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 ya Llevamos una hora Hasta con ella anda suelta sin rocachar Llevamos una hora loca ya, rocachar Llevamos una hora loca ya, rocachar Llevamos una hora loca Solo me tomo un par de horas Porque lo bueno se demora Se presento como señora Y mírala ahora, oye La regla la rompe Por si acaso mañana sí va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola ya Llevamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola ya Llevamos una hora Cortando estrellas en el cielo de su boca ya Llevamos una hora Se ha quitado los tacones y anda suelta sin rocachar Llevamos una hora loca ya, rocachar Llevamos una hora loca ya, rocachar Llevamos una hora loca, pa' pa' que se mueva, pa' 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 que se mueva Con quién, dile, dile Canela con J. Kille África Saca White Flag Vinny D Se juntaron los perros Rich Mule Rich Mule Sonido Sonido